¿Qué te pasa, Bibi? ¿Tienes hambre? ¿Comida de vecino? ¡Belen! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Un segundito, por favor. ¿Qué quieres? Un perrito caliente con unas patatas y una pizza. Y también un zumo de franguesa y de naranja. ¡Adiós! 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 ¡Mira! ¡Te han traído tu bello! ¿Quieres este? ¡Venga! ¡Adiós! Unas patatitas. ¡Muy bien el menú! Unas patatas para los dos. Un perrito caliente. Un perrito caliente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Comería, por favor, un poquito de ketchup. ¡Pues claro! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico esta para pizza y el perrito caliente! Vamos a pagar ¿Me puede cobrar, por favor? ¡Sí, ahora mismo! Cinco euros Gracias De nada Adiós, hasta el próximo día ¡Los vemos pronto! Muchísimas gracias Bueno chicos, si no me gustó Este video es solo para comentar Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video